Todo en vivo y en directo, aquí vamos a hablar, vamos a leer un salmo bíblico, salmo 40, lo voy a leer ahí y vamos a ir explicando. Alabanza por la liberación divina, al músico principal, el salmo de David. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. La oración. Ahí habla de la oración. Como todos sabemos, Dios es omnipresente. Él conoce los pensamientos y lo que está exclamando. Hay una persona orando. Hay personas que oran de rodillas, otras paradas. Desde que sea todo con entendimiento para el Creador, está bien. Entonces no hay que complicarnos. Si es oración de rodillas o de pie, pero lo está haciendo con fe, está bien. Me hizo sacar del pozo de desesperación, gente desesperada. Es bueno que esté en oración, ponga su confianza en Dios. Pues escrito está que para él no hay nada imposible. Lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Ya que él es el Creador. Entendemos que es el Creador. Y los me hizo sacar del pozo de desesperación del lodo cenagoso. En cualquier situación, así sea bien profunda que sea, en cualquier pozo cenagoso, Dios es más poderoso en nuestros problemas. Pollo mis pies sobre la feña y entrego mis pasos. Quiere decir que Dios lo va a guiar. Aunque no vemos a Dios, cuando usted está clamando, porque todo es por fe. Más es justo por su fe, vivirá. Es la ley de Dios. Yo lo quito así, y tenemos que vivir por fe. Dios, el Espíritu Santo, te va a guiar cuando clames. Es una realidad. Él no miente, él no es hombre para que miente. Pucho luego de mi boca cántico nuevo. Ese es el 3, verso 3 de 40, en la Biblia. Para que vaya ahí. Puyo luego de mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios, verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Qué quiere decir? Puyo en mi boca cántico nuevo. Vendrán cosas nuevas, bendiciones. No sabemos, todo es voluntad de Dios. Él sabe cuándo te dará la bendición. Pero verás cosas nuevas, cántico nuevo, alegría en tu vida. 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que desvían tras la mentira. La confianza. La confianza. Aquí estoy buscando unos versitos de confianza. Si pones tu confianza en Dios, nada faltará. Hay que confiar en Dios, que lo opuesto a la confianza es el temor. Bueno, está escrito hermano, el día que temo, yo en ti confío. Hay que confiar en Dios, que para él nada es imposible. Todo es posible. Bueno, seguimos. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Listo. 5. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contenerlo ante ti. Si yo anunciaré y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. Como todos sabemos, Dios es un Dios de maravillas. Dios creador del universo. De todos los planetas, tu problema no es nada. Pues él es el Dios de las maravillas. Y él está pensando en ti, aunque afligido estés. Aquí yo voy hablando por fe. Aunque no vea bendiciones ni nada, no importa. Hay que vivir por fe. Y dice que todo lo que pidiera en oración, cree que os recibirás y os vendrá. Hay que creer y a su debido tiempo llegarán las bendiciones. A veces hemos probado. Pero hay maravillas para ti. 6. Sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis ojos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, aquí vengo en el rollo del libro. Está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Hay que hacer la voluntad de Dios y no salir de ahí. Pues la palabra es la lumbrera a nuestro camino. Siempre. Si tú te desvías, te vas a enceguecer. Y van a pasar los años y la bendición. Y tú estarás estancado. Hay que seguir la Biblia y creerla. Hasta ver la bendición. 9. He anunciado justicia grande en congregación. He aquí no refrenes mis labios. Yo va. Tú lo sabes. No descubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. Oculte tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Hay que hablar de Dios y sus maravillas. Predicar el Evangelio a los más necesitados. A los afligidos. Da de gracia como has recibido tú. Tú tienes que predicar a Cristo. Para que muchos sean salvos. 11. Jehová. No retengas de mí tus misericordia. Los misericordia y tu verdad me guarden siempre. Siempre estar orando para que Dios lo guarde. A usted y a su familia. A sus hijos. Porque el demonio está como león rugiente. Muchas personas que oran a Dios. Han visto maravillas. Libramientos. La oración de justo. Puede mucho. Bueno. 12. Porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades. Y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los tobillos de mi cabeza. Y mi corazón me falla. Hay personas que los rodean los males sin número. Problemas y problemas que no faltan. Así es. En este mundo. Tendremos aflicción. Pero. Confiad. En el Señor. Jesús. Que Él ha vencido. Y Él te ayudará. 13. Quiero eso que Jehová librarme. Jehová. Apresúrate a socorrerme. Aquí en el 13. Quiero eso que Jehová librarme. Jehová apresúrate. A socorrerme. Esa es la oración. Usted no sabe qué orar. Pues sobre Salmos. Ahí. Líbrame. Socorrerme. ¿Bien? Dos palabritas impotentes. 14. Sean avergonzados y confundidos. Aún a los que me buscan mi vida. Va a destruirla. Vuelvan atrás y avergüencesen. Los que mi mal le desean. Esa es su oración poderosa. Usted tiene que orar así. A vergüenza y confunde. A todos los que quieren hacerme mal. O sea. Los demonios. Porque sabemos que nuestros enemigos son los demonios. Entonces. Usted tiene que orar así. Echar fuera demonios en nombre de Jesucristo. Sean avergonzados y confundidos. Ahora la oración. Hay que creerla. Y será hecha. Todo lo que pides en oración. Cree que lo recibiréis. Dios vendrá. ¿Usted cree que lo recibe? Y le viene. Dios está mirando ahí porque él está al lado tuyo. Poniendo mi confianza en Dios. Mi confianza está impuesta en Dios. No temas. Andamos por fe. Dios tiene control. Bueno, bueno. Bueno, ya. Avergonzados. Y los que gusta mi vida para destruirlas. Vuelvan atrás y avergüencen los que mi mal desean. Hay gente que desea algún mal. Le hacen brujería. Algún maleficio. Es el deseo de los enemigos de los hijos de Dios. Quieren que sean el mal para ti porque te envidian. Te hacen brujería. Nuestros enemigos son los demonios, no los hombres. Hay que echar fuera a los demonios en nombre de Jesucristo. Quince. Sean los soldados en pago de su ofensa. Los que me dicen Ea. Quince. Cocesen y alegres en ti todos los que te buscan. Digan siempre los que aman tu salvación. Jehová sea enaltecido. Hay que gozarnos. Deja la amargura. Alegrarnos en Dios. En Dios. Ya que es algo grandioso. Hay que valorar. Reconocemos a Dios. Cocemos. Digan siempre los que aman tu salvación. Jehová sea enaltecido. A veces no valoramos a Dios. Porque los afanes. Los placeres de esta vida. Las circunstancias ahogan la palabra. La fe. Entonces por eso. Cárgate. Memoriza. Biblia. Palabra de Dios. Promesas. Divinas. Para que tu fe no falte. Y así seate. Aunque afligido. Y una edición. Jehová pensará en mí. Si es que Jehová piensa. Jehová piensa en ti. En el afligido. En el herido. Si te han herido. Si te han ofendido. Dios está mirándote. Solo quiere ver tu fe. Para que. Para crear. Un milagro en tu vida. Lo imposible no existe. Si tienes fe. Puedes mover montañas. Pero el hijo del hombre dice. Hallará fe en la tierra. Cuando venga. Cuando el hijo del hombre. Venga. Por segunda vez. Hallará. Fe en la tierra. Dice la palabra de Dios. Entonces la fe es muy necesaria. Ya que sin fe. Es imposible agradar a Dios. ¿Cómo te parece hermanito? Aunque afligido. Yo he necesitado. Jehová pensará en mí. Me ayude mi libertador. Eres tú. Dios mío. No te hurtas. Quiere decir. Que la única ayuda suya. Va a ser Dios. No el hombre. Dios utiliza al hombre. Para bendecirte. Pero. Jehová. Dios. Jesucristo. Que es el mismo. Es tu ayuda. Y tu libertador. No hay más. El que te dará. Todas las bendiciones. Si eres soltero. Soltera. Te dará. Tu pareja. Tu familia. Solo hay que. Confiar. Y orar en Dios. Orar. Salmos. Para que tu fe. No falle. Dios conoce. La aflicción. Pero quiere ver. Tu fe. Bueno hermanitos. Ahí estamos. Este es un consejo. Una. Una prediquita. Que les tenía. Todo parece imposible. Hasta que comiences. A confiar en Dios. Lo opuesto. A la confianza. Es el temor. Entonces. Tienes que confiar. En Dios. Sacar fuerzas. Y me da. Un avivamiento. A tu vida. Bueno hermanito. Espero que te guste. Suscríbete. No dejes de tocar. La campanita. Para recibir. Mensajes. Poderosos. Como estos. Gracias. Gracias. Gracias.